El evento. The Hunt. Ha empezado, y podes obtener gratis, este nuevo The Explorador, es un limite de 200.000 copias, y aqui te enseñare como conseguirlo, ingresa a esta experiencia llamada, Tower Defense Simulator, el link directo te lo dejo en descripcion y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberas completar la misión de The Hunt, y jugar 3 partidas en modo facil con tropas de categoria inicial. Para completar la misión de Hunt, deberas ir al portal, que te llevará a un Tower Defense, y tendrás que pasar las 10 rondas para completar la misión, les recomiendo poner muchas tropas así como yo hice, e irlas mejorando para que derroten mas fácil a los monstruos, aqui les dejo como me lo pase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!